Muchas gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El programa Progresando con Solidaridad ProSoli informó que ofrece asistencia presencial para el rellenado de los formularios a los ciudadanos interesados en aplicar para el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz en las 41 oficinas que posee la institución en 32 puntos en todo el territorio nacional. Además, estará dando seguimiento a los procesos de reclamación que realicen las familias dominicanas postulantes en el plan. A su vez, aclaró que la institución es la responsable de validar y clasificar a los ciudadanos que postulen para ser beneficiados con una vivienda mediante un método de puntaje basado en parámetros objetivos para calificar dichas solicitudes, así como a partir de otros datos suministrados por los ciudadanos. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.